Este aparato se llama Snow Scoot y es el resultado de una mezcla entre la bicicleta BMX y las tablas de snowboard. Sería como los patinetes de los niños pequeños, pero un poco más grande, y preparados para deslizarse por encima de la nieve. Los elementos que está compuesto el Snow Scoot básicamente son dos partes, que sería la parte delantera, que es la direccional, que lleva una tabla pequeña de snowboard y va dirigida con el manillar. Y la parte trasera, que sería el chasis, y va una tabla de snowboard más grande que es para poner los pies. Para frenar es bien sencillo, se utiliza la misma técnica que el esquí y el snowboard. Es más parecido al esquí porque se trata de clavar los cantos, o sea, la parte interior de las tablas, hacia la pendiente, ¿no? Y digamos que para conducirlo bien lo único que se tiene que aprender, que es lo que hacemos en los cursillos, es a frenar y a girar. Y nosotros hacemos los cursillos para que la gente aprenda para el balance perfecto, para frenar y no caerse. Nos encontramos en la estación de Boitaúl, en el Pirineo de Lleida, llena de nieve a rebosar. A parte de esquiadores y snowboarders, la estación acoge todo tipo de actividades donde el deslizamiento por encima de la nieve sea condición indispensable. Y en este aparato, llamado Snow Scoot, esto se cumple al 100%. Esto, como todos los deportes de desliz, se desliza encima de la nieve y por la pendiente, por el peso, ¿no? Digamos. Elementos de seguridad tenemos lo que sería el leash, ¿vale? Que se ata, hay gente que se lo ata en la muñeca, otros que se lo atan en el tobillo, etc. Este elemento es esencial para la seguridad porque al tener tablas de snowboard y ser ancho, si no lo llevas atado y te caes, pues por su propio peso no se tumba y puede seguir hacia abajo y puede hacer, pues, daño a la gente que le dé o a elementos. El Snow Scoot realmente, digamos, que se inventó en el año 1991, lo inventó un francés que se llama Fran Petut y, pues, el tipo quería, pues, mezclar las sensaciones de la bicicleta con la nieve, porque es muy apasionado de bicicletas y nieve y entonces hizo la mezcla y de ahí nació el Snow Scoot. ¿Ok? En España, pues, que yo sepa, yo creo que está desde finales de los 90. Aquí en Sin Límites Club comencemos por ahí en el año 2000-2001 y formemos ya el club en el 2003, digamos que llevamos 14 años utilizando esto. Hemos hecho campeonatos de España, campeonatos de Cataluña, opens internacionales de esta modalidad y, de hecho, ahora también vamos a iniciar la competición para niños pequeños, o sea, para niños de 7 a 13 años. De hecho, la estación de Bui acogerá la primera competición de esta especialidad que desde hace muchos años no se realizaba en nuestro país. En Bui y Taúl siempre estamos dispuestos a coger cualquier tipo de actividad, tanto de esquí como de estas nuevas tendencias, de estas nuevas técnicas que existen ahora, como puede ser el Snow Scoot. A mediados de marzo tenemos una competición internacional, es un Open, con diversas modalidades, entre ellas habrá un dual slalom, habrá un freeride, freestyle, con este artilugio y puede ser muy espectacular. La forma de transportarlo es muy fácil. Con telesquí es muy cómodo y también si se va en telesilla. Pues esto normalmente lo ponemos de tres maneras diferentes. Una que sea aquí apoyada en las rodillas y aguantándolo con la mano, que uno se puede cansar. Otra en las rodillas y cruzando los pies por delante del chasis, ya es imposible que se caiga porque el manillar hace de tope. Y la otra es donde colocan a la gente los pies, pues ponenlo encima. Esta disciplina, que para muchos puede parecer novedosa o poco conocida, en cambio en nuestro país vecino está más popularizada. En lo que es Francia y Suiza hay muchísimas porque nació en Francia. De hecho también lo que es en Japón también ha dado muy fuerte esto del snow scoot. En cambio, lo que digamos que es Estados Unidos, América, que sería la cumbre de los deportes extremos, pues la verdad es que no ha dado mucho y nosotros ya hemos estado por allí, hemos hecho eventos, hemos hecho cosas y no está tan fuerte como en Europa. Con Daniel nos hemos ido a la parte más alta de la estación para bajar no solo por pistas, sino también por fuera pistas, con todo tipo de pendientes. Pues el nieve de polvo, la verdad, para mí es de las cosas que más me gusta, aparte de saltar, que también salto un poquito. Uno va pues por la montaña ahí, va abriendo líneas, uno es en silencio completo, escucha cómo se rompe la nieve cuando uno pasa, vas como flotando, como si estuvieses haciendo surf en el mar y bueno. No es para nada difícil, parece muy aparatoso porque lleva hierro, parece difícil, pero de hecho es mucho más fácil para aprender que el esquí y que el snowboard. En el primer día ya la gente baja desde arriba de cualquier pista. A pesar de su gran estabilidad, hay que ser buen conductor, ya que incluso para los que saben, un descuido se paga con una buena caída. Sí, un poquito para sentir el frescor de la nieve, que es bueno. Nosotros bajamos por todas las pistas negras, rojas, por fuera pistas, se saltan piedras, se va al snowboard, se hace freestyle, o sea, es polivalente para todo. Y lo bueno es que no vas con fijaciones, que vas suelto y si te quedas por ahí, por cualquier lado, puedes caminar, puedes sacártela, puedes empujar, o sea, es muy, muy, muy fácil. Protección es, sobre todo, súper obligatorio y recomendadísimo para todos estos deportes de nieve, el casco, ¿no? Yo, más que recomendado, es obligatorio, porque cualquier golpe se puede hacer uno daño. Recomendamos, y yo diría que casi obligatorios también las rodilleras, porque uno se le escapa un pie o una pierna y se puede dar un golpe con el chasis o con el manillar y se hace un poquito de daño. Y después también, pues, recomendamos a la gente que se ponga lo que es el peto estos de motocross, que le llaman tortugas también, peto de motocross, coderas, y todas estas cosas, que las protecciones nunca son de más. En cuanto se desliza por fuera pistas, con nieve más o menos profundas, hay que hacer igual que con los esquís, desplazar el peso un poco hacia atrás. Uno tiene que cargar el peso hacia atrás, porque si va hacia adelante, se te clavaría la tabla de adelante y darías una gortereta, ¿no?, por ejemplo, y vas como flotando todo, es un poquito más lento la esquiada, pero es más placentera para mí. Aunque pueda parecer igual, deslizarse por la nieve con un skibike es diferente a hacerlo con este aparato, con el Snow Scoot. Uno va de pies y en las skibikes puede ir uno sentado. Entonces, hasta salir de pies tenemos el centro de gravedad más bajo. Las skibikes tenemos los pies más levantados y el centro de gravedad queda más alto. Estas son más estables que las skibikes. Las skibikes dijéramos que tal vez sean un poquito más fáciles para aprender para cualquier persona que nunca haya hecho ni bicicleta ni nada de montaje. Con espesores que van del metro a casi 3 metros de nieve en las cotas altas, Boitaúl tiene garantizada todo lo que resta de temporada, hasta Semana Santa, con unas condiciones más que excelentes, ideales para la práctica del skí, el snowboard y otras modalidades como el Snow Scoot. Curiosamente, sin embargo, no disponen de estos aparatos para alquilar o hacer demostraciones. Por eso, si estás interesado en probarlo, la mejor forma es contactar con Sin Límites Club. Sí, realmente somos el primer y único club que hay en España, que yo sepa, hasta la fecha de hoy. Este año, que la mayoría de estaciones están abiertas y con unos buenos espesores de nieve, probar otras formas de deslizarse es una gratificación más. Aunque, para algunos, puede incluso convertirse en una afición, como la que tiene Daniel, pionero en España del Snow Scoot.